Ustedes saben que en el 2009, esta persona nos había amenazado de muerte a toda mi familia y a mi. Entonces, en el 2009, 10 de mayo, él mató a mi hermano, el más pequeño, Antonio Alexander. 15 años tenía él. Pues yo, pues con el tiempo, pues ahí se había ido, se había quedado en el olvido y todo eso. Usted sabe que la muerte de un hermano jamás se olvida de todo eso, pero los problemas pues se van dejando, ¿verdad? Entonces, este día, ayer, yo fui a recoger a mi esposa y él estaba ahí en su barcolina, por decirlo así, y me empezó a insultar y a maltratarme y a decirme que me iba a matar porque lo mismo que había hecho con mi hermano iba a ser conmigo. Entonces, él se sacó una arma y yo lo que hice fue defenderme. Pues empecé a forcejear con él, empecé a forcejear y hasta que le logré quitar el arma y, pues, por mi defensa propia, yo disparé porque si no, él hubiera hecho lo mismo hacia mí. Gracias. 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 Gracias.